Sigue tu camino y que Dios te bendiga Y un millón de gracias por darme cariño Fue una temporada feliz en mi vida De las que jamás voy a echar al olvido No podría pagarte tu gran sacrificio Al querer que yo me volviera decente Ni con mucho amor me apartaste del vicio Yo ya nací borracho y le sigo de frente Sé pasar el tiempo sin tomar un trago Me tocará verte Si te encuentro libre sin hacer preguntas Volveré a quererte Pero si me miras igual de borracho Sin misericordia déjame a mi suerte Puede que mi mal ya no tenga remedio Fuiste lo mejor que pasó por mi vida Te confiaste en mi pero no fui sincero Porque yo nací papilar de cantina Si al pasar el tiempo sin tomar un trago Me tocará verte Si te encuentro libre sin hacer preguntas Volveré a quererte Pero si me miras igual de borracho Sin misericordia déjame a mi suerte Yo ya nacíselves Sin misericordia déjame a mi suerte Sin fait Jodinya Sin misericordia